En el vídeo de hoy voy a ser criminal y policía a la vez en Brookhaven, van a pasar muchas locuras, así que espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo TodoRoblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Os va a encantar el vídeo de hoy. Recuerda que puedes suscribirte, voto suscribirse para formar parte del Team Loki. Si lo estás, muchas gracias y si no, ¿a qué esperas? Y recuerda utilizar el código Loki en tu compa de Robux. Si ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor. Aquí me veis vestido de policía y en el vídeo de hoy vamos a ser mitad criminal, mitad policía. Así que bueno, espero que estéis muy listos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hace un día perfecto para robar a la gente siendo policía. Espérate que tengo aquí una moto. Vale, va a ser el primer robo del día. Vamos a pillarla y la vamos a dejar por aquí en comisaría perfecto. Bueno, me la han quitado. Bueno, no pasa nada, no era mía. Vamos a seguir a ver si robamos casas, robamos el banco. Vamos a ver qué locuras podemos hacer durante el día de hoy. Así que bueno, a ver, chicas, por favor, si tenéis alguna duda me decís, ¿vale? Que soy el nuevo policía criminal. Vale, vamos a entrar en esta casa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ah, vale, perfecto. ¿Qué es la casa de Santa Claus? Es la casa de Papá Noel. Bueno, pues, hola, ¿qué tal? ¿Os imagináis que robamos a Papá Noel? Vale, es la nueva casa de la nueva actualización. Perfecto. Hola, hola, niño. Bueno, no soy muy niño, pero bueno, hola, ¿qué tal? Puedo entrar, tengo que entrar para revisar la casa. Por si hay algún malo, algún delincuente. El delincuente soy yo, soy criminal y policía. Pero bueno, dicen que hay ladrones por aquí. Uno de ellos soy yo, bestia de policía. Pero bueno, vale, perfecto. No hay nada extraño. Sí, sí, ahora verás cómo hay algo extraño. Vale, entramos aquí. A ver, bueno, ya que estamos, bueno, se acerca la Navidad. Así que si tienes algún regalo para mí, porque bueno, eres Papá Noel, Santa Claus, yo me he portado muy bien. No te precipites. Ah, bueno, bueno, ya es aún bastante temprano. Faltan aún dos semanitas. Pero bueno, aún queda para eso. Bueno, pues, esperaremos. A ver, prepara los regalos. Es lo que está haciendo. Genial. Yo voy a darme una vuelta por la casa. Mira, está preparando aquí dulces. Madre mía, qué hambre. Vale, vale, vale. Por aquí tenemos también muchos regalos. Vale, quedan menos dos semanitas. Sí, sí. Y por aquí tenemos una cámara frigorífica, ¿no? Hace bastante frío por aquí. Así que nos vamos a salir. Vale, genial. Y aquí tenemos la zona del garaje con regalos y no hay nada más. Vale, no veo la caja fuerte, chicos. Hay que encontrarla. Espérate que se acaba de quitar esto. Vale, la casa de Santa Claus, la fábrica, se acaba de convertir en una panadería. Vale, Santa Claus ahora es panadero. Vale, ya ha vuelto. Ya ha vuelto la casa normal. Ok, bueno, hoy creo que voy a subir para arriba. Vale, subir para arriba. Sí, así somos españoles. Bajar para abajo, subir para arriba. Ya me conocéis. A ver, vamos a buscar la caja fuerte. A ver, por aquí no está. A ver, a ver si encuentro algún hueco. Me va a costar, creo, eh, porque la casa es nueva y no sé nada de ella. Lo acaban de actualizar el juego hace muy poco. Ok, por aquí no. Por aquí acabamos de pasar. Me estoy volviendo un poco loco. Jo, jo, jo. Mira, aquí tenemos al pana Santa Claus cantando. Aquí no hay nada. Todo bien. Me dejas revisar la caja fuerte o tú tampoco sabes dónde está. O sea, a lo mejor no sé. Vale, es que por aquí acabo de revisar. Todo bien. Ok, mirada. Bueno, tenemos su ok. Es decir, si la encontramos, pues la podemos mirar y también robarla. Vale, detrás del espejo tampoco está. Por favor, ¿dónde la has metido, Papá Noel? ¿Dónde la has metido, Santa Claus? ¿Qué secretos tienes? Vale, esto no tiene mucha pinta de caja fuerte. Sinceramente es una jukebox para cambiar la música. Ok, a ver, a ver, a ver. Por aquí. Ahora ya me estoy cansando un poco. Dame tu dinero, Santa Claus. No sé si voy a encontrar la caja fuerte. Así que me estás cansando un poco. Dame tu dinero y ya está. Fácil. O dame todos los regalos posibles. O dame un elfo. Estaría bien robar un elfo. Bueno, a ver. Creo que está riendo de mí. Creo que sabe dónde está perfectamente la caja fuerte, pero no me lo quiere decir. Así que tocará descubrirlo nosotros solos. A ver, a ver. Por aquí. Eh, acabo de ver una mesa. ¿Acabo de ver una mesa y una silla? Sí, hombre, sí, hombre. Ay, que lo hemos encontrado. Que lo hemos encontrado. Aquí está. Aquí está la caja. La caja fuerte. Dios, y la sala secreta de Santa Claus. No me lo puedo ver. ¿Qué te creías? Que no la voy a encontrar. Pues mira, aquí la tienes. Dios. Hay un montón de sillas. Una mesa. Vale, un montón de cajas. Cama. Una cama pequeña. Una cama grande. Un utensilio aquí bastante raro. Pero ¿qué tienes escondido aquí, Santa Claus? ¿Qué movida tienes? Bueno, yo ahora mismo voy a sacar la bomba y como me has dicho, puedo hacer lo que quiera si lo encontraba. Así que acabamos de robar. Estamos en ello. Vamos a robar a Santa Claus. Muchas gracias. Muy amable y tremenda la que tienes. Liada por aquí, eh. Madre mía, mira, mira, mira. Que os concentráis con todos los elfos y empezáis aquí a hacer una mafia. No sé, no me fío mucho de este Santa Claus. Pero bueno, muchas gracias por el dinero. Yo me marcho de aquí. Y aquí tenemos un tocino que me acaba de ver robar. Bueno, tocino, mira, soy un policía un poco criminal. Tú cállate, yo me callaré. Y aquí como que no ha pasado nada, ¿vale? Mámonos, ya le hemos liado suficiente por aquí. Vale, vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí una chica que está aquí tumbada. Dice que es policía. Bueno, pues no me gusta que estés aquí en el medio de la carretera. Así que te vuelvo a pillar y te vamos a llevar a un sitio muy bonito. Un sitio muy especial que le gustaría estar mucha gente, que se llama La Cárcel. Nah, es lo más, no le gustaría estar a nadie. Pero bueno, yo te dejo por aquí. Así no molestas porque esta es mi ciudad y soy el policía criminal. Y toma, aquí tienes un poco de dinero que le acabo de robar a Santa Claus. Vale, perfecto, vámonos. Vamos a seguir con la locura de vídeo que tenemos preparado para hoy. A ver qué nos encontramos. Vale, espérate, acaba de estar entrando alguien al banco. Está entrando alguien al banco. Vale, perfecto, perfecto. Vale, pues somos unos policías criminales. Pero aquí también tenemos un criminal. ¿Será un criminal policía justo al revés? No creo, no creo. Bueno, estamos preparados, chicos. Y si robamos al criminal, puede ser muy gracioso. Vale, le arrestamos, le llamamos a la comisaría y nos llevamos y nos quedamos trolleros. No, me gusta, me gusta. Vamos a pillar aquí la tarjeta. A veces tengo unas ideas muy, muy buenas. Así que vamos a sorprenderle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te acabo de pillar. Vale, hemos estado un poco lentos aquí. Pero bueno, creo que se ha ido con el dinero. Vale, por la puerta esa no se ha ido porque nos lo hubiéramos cruzado. Tiene que estar por aquí seguro. Mira, ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Qué pasa, compañero? Soy el policía. No te voy a decir que soy criminal. Soy el policía. Así que tienes que venir conmigo. Para, para, para. Tranquilo, madre mía. No se puede hablar con él. Creo que va demasiado rápido. Y ahora se quiere meterla en la sala esta secreta. A ver, compañero, en la guarida. Te acabamos de ver. Estás detenido. Y ahora me tiro una bomba. Vale, vale. Estás haciendo demasiado delitos. Así que te acabo de pillar. Eres el nuevo criminal. El nuevo preso de la ciudad. Queda detenido. Sí, no, no. ¿Cómo que? No hice nada. ¿Cómo que no hiciste nada? Si te he visto entrar al banco. Acabas de robar el banco. Así que sí, ¿qué has hecho? Si te he visto. Cabeza bombilla. Soy trabajador ahí. Ah, vale. Eres trabajador del banco. Pues, bueno, estás vestido un poco diferente. Pero bueno. Vale, esto yo no me lo creo. Así que arriba las manos. Vamos a ver esto en comisaría. Dice que era mi primo, ¿eh? ¿Perdonas? Vale, creo que no, ¿eh? Vamos. Te acabo de detenerte. Pongo las esposas. Así que, por favor, tienes que venir conmigo. Ahí está. Me gusta, me gusta que siga el rol. Viene conmigo a comisaría. Somos un policía criminal. Que acabamos de detener a un criminal. Esto es perfecto. Esto es de locos. Vale, pues vente conmigo. Por favor, yo te voy aquí a revisar. Para que no te escapes. Vamos, aquí acabo de salir de la guardia secreta. Y te voy a llevar a comisaría para hacerte unas preguntas. Y pues, espérate, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué te quieres? ¿Me está vacilando? Espérate que se va a ver, compañero. Que te acabo de detener. No te vayas. A ver, tú, compañero, ¿qué quieres? ¿Me compras una galleta? Bueno, comprártela, ¿no? Porque como soy criminal, pues nada, la vamos a robar. Así que toma, esto es para ti. Y nada, ahora llegamos para comisaría. Por favor, no hay que perder el tiempo. Vamos para allí. Sí, si no la pagaste, Adon. Bueno, tú calla. Esto se queda entre tú y yo, que no he pagado la galleta. Bueno, aquí tenemos el coche esperando. Vamos a llevarlo a la comisaría. Vamos, vamos, vamos. Tenemos al primer criminal de la ciudad. Listo por aquí. A ver, aquí tenemos a un compañero. ¿Qué tal? Policía. Todo rosa, con carita fachera y es mitad robot. Bueno, pues un saludo. Ok, vale, vamos a meterlo. Hay un herido. Me da igual que hay un herido. Yo quiero que tú entres en la cárcel. Vamos, no tengo todo el día. Soy un criminal, soy un policía que tengo bastante brisa. Así que te metemos por aquí. Estás agrando. Me da igual. A ver si vas a sangrar tú, que te voy a reventar la cabeza, pipa, si sigues aquí molestando. Bueno, ahora me tienes que dar el dinero que robaste. Me lo han quitado. A ver, a ver, ¿quién te lo ha quitado? ¿Cómo te lo van a quitar? Bueno, es cierto. Mira, no tiene nada ahí dentro. Te acaban de robar el día. No me vaciles, tío. ¿Te crees que soy tonto? Ok, ¿qué lo tiene? Mira, tonto. Vale, sí, no hay nada. Pero bueno, dime quién lo tiene. Dime quién te lo ha robado. E iré a por él o a por ella. La mamá Noel, creo. Ah, vale, es que nos hemos encontrado a una mamá Noel antes. Vale, como sea ella. Bueno, pues vamos a buscarla. Vale, y el otro se escapa. Tú tranquilo, aquí no me hace caso ni Peter. Bueno, aquí tenemos a la otra. Aquí tenemos al compañero que está vistiéndose de una forma muy rara. Bueno, y aquí al otro te ayudo. Vale, me ayuda el criminal. Bueno, pues ya somos dos criminales. Vamos a buscar a la mamá Noel y vamos a por ella. Que no se escape. Vale, hola señora. ¿Ha visto alguna mamá Noel por aquí? Vale, sí, la acabo de ver, la acabo de ver. Está ahí al fondo. Vamos, 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 vamos. Bueno, 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 ahí la tenemos. Espérate, ya que aquí por ahí se están liando a tiros. A ver, compañero. Ahí está, espérate. Vamos a robar ya que está por aquí el coche este. Nosotros todo lo que pillemos por aquí lo robamos. Porque somos el policía criminal. Vale, dejamos aquí. También he dejado el otro vehículo rojo. Vale, y aquí tenemos a la mamá Noel. Vale, vamos a poner aquí el trineo de Santa Claus. Vale, para tenerla y que venga. Vale, vale, para llamar su atención. Perfecto, perfecto. Y se sube con otros. Genial. Pues ahora solo hay que pedirle el dinero. Nos vamos con ella y conseguimos estar cara a cara con la ladrona. Y por fin, ahí está. Nos acaba de dar el dinero. Misión cumplida. De momento me están saliendo las jugadas muy bien. Así que vamos a seguir. Ok, entramos por esta casa. La acabo de ver. Está abierta. Y no sé si hay nadie. Vamos a dar una vuelta por la casa. Hola, buenas. ¿Hay alguien por aquí? Vamos a revisar que no haya nadie durmiendo, haciendo cosas raras o plantando un pino. Vale, no hay nadie. El pino de Navidad, chicos. No penséis mal. Vale, por aquí no tenemos nadie. Y por ahí en la puerta, espérate, que acaba, está entrando un policía. No es fastidio. ¿Pero qué es esto? ¿Qué broma es esta? A ver, que yo quería robar esta casa. Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Qué hace usted aquí? ¿Me llamaron? ¿Me llamaron a mí? Eh, no, no, no. Eso no es cierto. A mí me llamaron. Me llamaron a mí. Así que, por favor, tú como que estás aquí. Sí, a mí me han llamado y estoy aquí para robar esta casa. Pero no se lo digas a nadie. Vengo a revisar, vengo a revisar que no haya ningún ladrón. Porque soy yo el ladrón, entonces soy yo el único. Bueno, eso, que aquí sobras. Vale, compañero. Ah, espérate, que ahora viene otra chica. Ahora viene otra policía. Pero bueno, a ver, aquí quiero que os han dicho. No hay más casas que revisar. ¿Cómo? Aquí tenemos unos males entendidos. A ver, si hay muchas casas. Por favor, cada uno a una. No tres a una. Porque si no, no hacemos nada. Así que, por favor, que esto no tiene que ser una broma de mal gusto. A ver si va a ver con una cámara oculta o qué. Aquí pasa algo muy extraño, sí. Así que, por favor, tenéis que iros fuera. Fuera todos. No, fuera todos, no. Fuera tú y ella. Vale, ya se acaba de ir. Perfecto. Solo quedamos él y yo. Así que, bueno, tú si quieres, me mando a mí el colonel. Y a mí también. No sé, quien quieras. Bueno, yo, si quieres, puedes tomarte un descanso. Si acabo de llegar. Bueno, tómatelo porque te veo muy cansado. Mira, tengo aquí guardado en el bolsillo una galleta que he robado antes. Así que, toma, para ti. Voy a revisar. Perfecto. Pues si quieres revisar la planta de arriba. Perfecto. Así yo voy revisando la caja fuerte y llevármela toda. Vale, por ahí se va. Genial, genial. Vale, es el momento. Es el momento perfecto para robar la caja fuerte. La caja fuerte la tenemos por aquí. A ver si encontramos la entrada. Vale, esto me va a costar un poco. No me acuerdo exactamente dónde está. Vale, tú, Loki, pon la cabeza por aquí, por las paredes. Vale, vale. Acabamos de entrar. Genial, genial. Lo tenemos. Y ahora la siguiente puerta que está por aquí. Un momento que me choque contra la pared. Vale, vale, vale. Seguimos probando. Seguimos probando. Hasta aquí hay un hueco. Aquí hay un hueco. Perfecto. Acabamos de entrar. Y aquí tenemos la gran caja fuerte de esta casa. Perfecto. Vamos ahora. Espérate que está aquí el otro policía vigilando. Ay, ay, ay. Cuidado que no nos vaya a pillar esta cola linterna. Bueno, nosotros tiramos nuestra bomba. Y por fin robamos la caja fuerte de esta casa. Genial, genial. Somos unos grandes policías. Bueno, y unos grandes criminales. Eso también. Vamos a salir. Aquí estamos. Hola, buenas. ¿Qué tal? Aquí tenemos al pana. No hay nadie. He revisado y no hay nadie. Está todo perfecto. Vas mojadísimo. Sí, sí. Es que estaba revisando las zonas oscuras para que todo estuviera correctamente. Y revisar que no haya nadie. Ven, enséñate que te doy una toalla. Bueno, bueno. Vale, vale. Pero no hay nadie. Tranquilo. No te preocupes. Vale, acaba de apagar alguien la luz. No sé qué está pasando. Este es un poco raro. Ah, vale. Que acaba de abrir la nevera. No, no me fastidies. Ay, que la casa es suya. Que la casa es suya. Bueno, bueno. Pues yo me tenía que ir. Ejem, ejem. ¿Todo bien? Vale, sabe perfectamente que le he robado la casa. Bueno, nada, nada, eh. Sí, por... A mí me van a todo bien las cámaras de hoy en día. Sí, sí. Bueno, yo la verdad es que me tenía que ir. Ha sido la policía, ¿vale? Tengo que darle de comer a mi mascota. Nos vemos. Corre lo que corres como a ti. Vamos, no puede ser. Que justamente la casa que robo es la del policía. La de mi compañero. Pues nada, era una broma. Era una broma con cámara oculta. Yo mejor me voy de aquí. Que si no, me va a restar el compañero. Vale, aquí tenemos un montón de gente. Un montón de... Tenemos un zombie. Tenemos una galleta de jengibre. ¿Vale? Y aquí mucha gente va a ir dando. Vale, les voy a intentar detener a todos. Porque estamos en mi servidor. Y necesito que no haya nadie en server para poder robar tranquilamente. Así que, por favor, todos a la cárcel conmigo. Vengan. ¿Quién quiere comerme? Dice la galleta. Mira, yo mejor no. Así que, por favor, hacerme caso. Vengan todos juntos. Porque les voy a llevar a un sitio muy especial. Que ha ido mucha gente ya en el día de hoy. Y es la comisaría. Es la cárcel. Así que vamos. No me puedo creer que vienen aquí todos de Papá Noel. Y todos van a ser encerrados en la cárcel. Pues nada, que pasen muy buena estancia en esta suite presidencial. En esta suite genial. Solo hay dos camas. Pero bueno, que os vaya muy bien a todos. Pero entonces, chicos. Pues ahora tenemos ya todo el servidor para nosotros. Vamos a seguir robando. Creo que nos ha ido bastante bien siendo un criminal y un policía. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Si queréis más vídeos como estos, suscribiros al canal. Para formar parte del Team Loki. Si no estás, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao.